La mejora de derechos, como el acceso al agua, el acceso a la salud o, como estamos hoy aquí, el acceso a la lectura, a los museos, a los archivos, a todos los documentos que, como también mencionaba antes, son parte de nuestra historia, pero también parte de nuestro futuro. Otra de nuestras líneas fundamentales que también enganza muy bien con este Congreso es el apoyo a la cultura y a las industrias culturales bolivianas, mediante instrumentos tan poderosos con los que estamos viviendo estos días aquí, que es la formación y la capacitación y, sobre todo, mediante el intercambio de servicios.